Buen día, son las 10.46 de la mañana, sigo acá en Córdoba y les quería contar, está pasando algo muy, muy particular acá Resulta que estoy buscando en Begmap, estoy buscando en Google, en cualquier lado, restaurantes vegetarianos, lugares vegetarianos donde pueda ir a comer algo Lo que pasa es que a cada lugar que voy está cerrado, pero no cerrado, abro en media hora, cerrado, cerrado, clausuradísimo No sé qué es lo que pasa, no sé si será porque es verano, son vacaciones Me está costando muchísimo encontrar un lugar donde comer, voy a seguir buscando Ahora estoy en Boulevard San Juan, al 700, y se supone que por acá hay un lugar que está bien, pero no tengo idea. La verdad tengo que decirles que otra vez me vuelvo a decepcionar. No encontré un lugar para comer, sino que era una dietética. Lo que sí me pone contento es que estoy encontrando personas muy simpáticas, muy buena onda, y son súper predispuestas para ayudarme a buscar un lugar. El problema es que no está viendo, o están cerrados por vacaciones, o no sé. Música 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 Bueno, me parece que me voy por vencido. El único lugar que sabía que estaba bueno y que iba a estar abierto, está cerrado también. No sé, no tengo donde comer en Córdoba, no sé. Rarísimo. Yo que pensaba hacer un video súper buena onda con todos los lugares que encontrara, vegetarianos, veganos. Ya son las 12 y todavía no desayuné. Todo por querer salir a desayunar afuera. Supongo que si no me puedo alimentar con comida, me tendré que alimentar con un poco de cultura. Música Ahora les voy a mostrar un lugar al que siempre vengo cuando estoy en Córdoba. Este es el Museo de Bellas Artes Emilio Carafa. Está ubicado en el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, y fue construido en el año 1915. Este es un museo que me encanta. Siempre tiene exposiciones muy, muy buenas. Quizá podría compararlo con el Malva, porque si bien a pesar de que el edificio es de 1915, ha sido remodelado un par de veces, y ahora el edificio es como mucho más moderno. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció el museo? Miren, está buenísimo. Yo les dije antes, este es un lugar que no me pierdo cada vez que vengo a Córdoba. ¿Vieron ese hombre que estaba hecho de cinta de embalar? Estaba genial. Y otro que me gustó mucho fue un cuadro que era como una chapa, toda como quemadita con agujeritos. Y de lejos se veía como que formaba ahí unas personas. Estaba buenísimo. Si les gustó, comenten. Fíjense, díganme qué les gustó más. Ya saben, pónganle un like al video. Suscríbanse. Supongo que esto es todo por hoy. Fallamos con la búsqueda del restaurante, pero en el próximo video veremos cómo se desenlaza ese tema. Nos vemos. ¡Chau! ¡Ah! Te estoy filmando solo. ¿Qué tal? ¿Hacen un video? Sí. Un documental, chico de la feria.